¡Muy buenas a todos! ¡Plantitas del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas Contra Zombies Héroes Y pues tenemos por aquí cosas bastante interesantes porque vuelven los niños más fuertes que nunca Y de hecho bueno pues ustedes mismos me ayudaron a armar este mazo de los niños Más o menos porque bueno pues los niños son el futuro No sé si lo pondré en el título de este video pero tal vez sí Y también tenemos el mazo de Santiago que me pasó su tarea y su tarea es un poquito turbia Sí Makoto sí porque tiene de todo un poco y no sé qué tanto nos vaya a funcionar A lo mejor funciona muy bien y Santiago es aquí un pro gamer un proazo de la vida de Plantas Contra Zombies Héroes Bueno aquí tienen su mazo por si quieren copiárselo si quieren copiarle la tarea a Santiago Y también tengo yo de mi lado los niños son el futuro 2 mejorado según creo que está mejorado Porque ahora tenemos niños y tenemos caramelos tenemos niños que van a estar felices Porque les vamos a dar su caramelo y van a ser pues más poderosos que nunca O sea un niño con su caramelo siempre está feliz Y pues creo que esa es la estrategia los niños con caramelos Bueno vamos a comenzar con el mazo de Santiago y pues a darle a darle aquí con ganas Venga a ver a ver con quién nos empareja Espero que no nos empareje con alguien muy tosco muy rudo Y si ganamos pues vamos a hacer unos cracks A ver tenemos la melompulta congelada de buenas a primeras Es buena plantita sí Uy a ver me quedo con esto me quedo con esto porque creo que no está tan mal Pero creo que voy a extrañar la melompulta congelada Un niño se los dije los niños son el futuro siempre se los he dicho Aquí no sé qué hacer pero creo que vamos a comenzar pues con un campo de lava ¿Por qué? Porque sí miren ese niño se va a lavar Ese niño se va a lavar la ropa Pero en lava hirviendo Así que pues lo que pasa es que se destruye el niño Nunca intenten lavar su ropa en lava En lava hirviente A ver adrianero nos estamos enfrentando a un pro Adrianero 12 Uy otro niño los niños son el futuro se los he dicho Eh ya tengo sí lo tengo que poner en el título Lo tengo que poner en el título porque de verdad nos están atacando con niños A ver yo 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 creo que me voy a poner aquí Y se va a mover una línea al azar ¿no? Para no quemarse Ya está bueno se movió hasta arriba Él me pega con 3 Pues yo mira yo te pego con 4 crack ¿Qué te parece eh? Adrianero Toma 4 en toda tu cara Yo me como 3 y también eh Mi zeta A ver tenemos otra zeta con antihéroe Eso me gusta Al mismo tiempo que me asusta Me está asustando Tiene niños Tiene niños Y esto se va a poner feo O tal vez tal vez no Tal vez podamos ganarle Sima 4 sí Porque vamos a utilizar primero esto Para quitarnos a la niña ya de encima Y esto pues para pegarle con mucho en otro lado ¿No les parece? Me parece justo Y podría utilizar esto pero Ya sería demasiado Es revelar toda nuestra estrategia A ver creo que sacrificó a su niño Porque le voy a pegar con Con 4 Ese niño se fue a su casa Bueno a ver tendrá más niños Porque yo tengo todavía mis armas ¿Cuál es Makoto? Pues Una zeta cósmica Eh tiene un señor Ya no tiene niños Ya evolucionaron Se volvieron adultos Esta zeta cósmica es muy buena ¿No? Porque te saca zetas más chetadas Que nunca A ver bueno pues Creo que es momento De ir soltándoles aquí las zetas A ver ya está Ya está ya está A ver Yumi está haciendo maldades Por cierto por si no lo sabían Eh la tengo aquí a mi gatita Y está jugando con una caja De hecho es la caja de la televisión Y está despegándole el yurex Porque así es Yumi Quiere sacar la tele Pero la tele pues no está ahí Es solamente la caja Y el unicel Eh Yumi se trepó en la caja Increíble Yumi A ver aquí Tenemos un problema Un niño Un niño que Que está muy feo Oh otro señor A ver Aquí nos pueden pasar dos cosas Esto cuánto hace de daño Hace Crea una zeta venenosa Inflige dos de daño un zombie Pues creo que va a ser aquí Hacer la magia Y ya que estamos Pues le hacemos dos de daño Y ponemos otra zeta venenosa ¿Qué les parece? Eso si es de Tryhards Aquí De que manera podemos aprovechar Esta cosa Aquí Y esta cosa la podré poner Pero tenemos un campo todo feo Así que bueno Pues ya está Tenemos un sitio Donde le voy a quitar cinco De daño Es cinco Toma O sea voy a ganar con el mazo De Santiago Que grandes Que grande Santiago Vamos a ganar con tu mazo Me pasó bien la tarea O la tarea estuvo muy fácil En esta ocasión También puede ser Me da dos soles Tengo ocho Y puedo pues Hacer casi casi de todo Si Makoto Si Como por ejemplo Ganarle Creo que ya le gano ¿No? Miren voy a poner a este Lo dejamos solamente con tres Y se tiene que cuidar De león Y también de las setas Estas Así que yo no sé Yo no sé que va a pasar Pero Eh se mueve A donde quieras moverte Crack Oh 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 Ataque extra Oh 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 Movimientos Esos movimientos ¿Cómo? ¿Cómo? Otro ataque extra Bueno De repente Nos acaba de destrozar Todas nuestras setas Eh Adrianero Se lo estaba guardando Se estaba guardando La super estrategia Yo que sé De repente Nos acaba de partir El cráneo Se estaba guardando La super estrategia Y yo pensé Que ya lo teníamos Bueno Ahora sí creo que Ya lo tenemos También podía haber Bajado estas setas Pero No queríamos A ver Todavía puede salvarse Porque Eh No Creo que está muerto Se salva Con el super poder De super cerebros Y ha vivido Un turno Más Ha vivido Un turno Más Esta persona Ya no sabe Lo que hacer A ver Que va a pasar Aquí Pues un niño Un niño Chetado Más niños Y niñas Se presentan Aquí al campo De batalla Están presentes Vamos a poner Aquí nuestras setas Vamos a poner Pues por aquí Esto Creo yo Y voy a poner Esto por aquí También Bien No No puedo Donde yo quería No Bueno No importa Es un error Típico Y también Es un error Tal vez Todo lo que hice O tal vez No eh Me da juego Me da juego Una mata Una mata Típica Bueno pues Bueno pues Ni tan mal Lápida Letal No me lo puedo Creer Justamente Le toca Era letal Era letal Bueno ya Sigue siendo Más letal Aún Esta cosa Cuánto hace De daño Hace uno De daño Bueno ya Gané De todas maneras Pero Se puso complicado Adrianero Dio buena batalla Al mazo De Santiago Pero de todas maneras Me sorprendió Me sorprendió Bastante Y hay que decirlo Que nos merecemos Yo creo que un 10 Y una estrellita O dos estrellitas En la frente Dos estrellitas El día de hoy Tal vez Bueno pues Listo Hemos ganado Con el mazo De Santiago Ahora vamos a ver El mazo Del título Del video Tal vez Los niños Son el futuro Dos Aunque también Mi rival Estaba jugando Con niños Y pues Funciona Sirve para el título Del video Vamos a ver Mi mazo Que hemos mejorado Con la ayuda De los suscriptores Me han ayudado A pues Más o menos Ver que me funciona Y que no Y creo que Tengo demasiados Hechizos Tengo 4 7 8 9 10 11 Tengo 12 Hechizos Gente Que paso aquí Porque tengo Tanto hechizo Debería de quitar Tal vez Alguno Y meter Más niños Me la juego Así vamos a ir Con tanto hechizo Vamos a darles Con todo A ver Es que los niños Se multiplican Hay que Hay que reconocerlo Los niños Salen muchos niños Un Santiago No será contra el que Me estaba enfrentando Con el mazo Digo El mazo de Santiago No creo que no Bueno tenemos Una mano Gucci Me gusta Esta mano Me la quedo Está guapa Está guaparda Si hubieran tocado Más niños Pues mejor aún A ver Podemos poner aquí Nuestro zombie Con mostacho Nuestro niño Que se viste De papá Nuestro niño Que se viste De adulto En la madre Me lo acaban De frenar No le tocó El super poder Más chetado Que tiene Solar Flare Porque ahora ya De buenas a primeras Va a tener Pues todos los turnos Uno más De cerebros Esa plantita Es más lista Que mis niños Pues sí Porque 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 sí Tiene tres ya Y yo tengo dos Bueno pues mira Otro ¿Te gustó? Pues volvió Volvió desde la tumba Vuelve por más Nuestro mostacho niño Nuestro niño mostacho Nuestra A ver Aquí puede ser algo Muy feo Esa cosa se puede Transformar en algo Muy feo Y yo tengo muy mala suerte Con esas cosas Siempre se transforman En algo bueno Para el oponente Y a mí Nunca se transforman En cosas buenas Así que bueno Prefiero que me meta Tres de daño Pues ya está Y Quitarnos de encima La cosa fea A ver De todas maneras No se preocupen Yo tranquilo Ustedes nerviosos Y tengo dos niños cupido Uy Tengo casi casi Los niños más caros Que me podían salir ahorita ¿Qué pasa? Tengo niños muy caros Quieren sus caramelos ¿Dónde están los caramelos De los niños? En la madre Me acaba de destruir A mi niño Más poderoso Otra vez Es que no para No va a parar No va a parar Hasta molestarme En el siguiente turno Yo le voy a molestar A él Espero A ver Ahí está Tenemos otro Me sirve ¿Le sirve a Macot? Sí me sirve bastante A ver Esta cosa Hace uno de daño ¿No? Hace uno de daño Y más aparte Nos podemos cubrir Del velociraptor Creo que es una buena estrategia Pero no es la que estamos buscando Bueno Para el siguiente turno Vamos a poder hacer cosas mejores ¿No? Sí pero Sí pero sí 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 Para el siguiente turno Me lo guardo Me lo guardo Me lo guardo Por ahorita me quito A este de encima Me va a dar el superpoder De todas maneras El superpoder Me lo da Aquí hace lava caliente No Mis niños Me acaba de destruir A mis niños Buah Santiago ¿Quién lo viera Y quién lo ve? Aquí se muere No hay problema Y del otro lado Tiene cero por este turno Así que Está muy bien En el siguiente turno Va a tener nada O no nos interesa O sí nos interesa Sí nos interesa Tengo este niño ¿De dónde salió? Conjurada por el mostacho Ah pues mira Tengo un niño de uno Podría ponerlo Podría poner otra vez a este Y tal vez al Al tóxico O O esperarme Es que me va Me da algo Vamos a dar este aquí Y este por acá Por si tiene más trucos Los va a utilizar ya Tiene que utilizar ya Sus trucos Creo que va a tener más trucos ¿Eh gente? Debe de tener trucos Esta persona Y si no Pues los niños Se lo van a comer Porque los niños Se comen al mundo A ver Los niños Los niños son el futuro De verdad A ver Ojo Cuidado La astroceta Me acaba de poner una fresa Pues ya está ahí Y no está mal La astroceta esa Me molesta Me acaba de matar A mi niño Muy bien jugado Porque ahora mi otro niño Pues no me va a dar Una carta extra Pero le pega Ya está Le pegó Con eso me siento feliz Bueno Pues ya está A ver Aquí tenemos Varias cosas que hacer Simakoto Sí Miren Por ejemplo Esto Aquí Y esto Uy Cierro la ventana Que no Que no te cierres Ventana A ver Ya está Como me molesta Que sea tan sensible A ver Ya está Eso se va a transformar Más Otro de daño Otro de daño Me quiere ganar así Que salvaje Me quiere ganar Con eso Toma Y yo pues Aquí con mi niño Que voy a sacar Otro niño O más bien A su papá Su papá Uy El mejor papá Del mundo El mejor papá Nos acaba de salir El mejor papá Del mundo Ya está Ya está Ya está Está chetadísimo Y ahora ¿Qué le va a salir a él? Algo para destruirme Eh Ya está Me destruye Bueno Pudimos sacar un papá Y se está hinchando Tiene 7, 9 7, 9 el papá Aquí nosotros también Podemos hacerla igual Pues con esto Y también con Ya está Con eso Es lo único que necesito Es lo único que necesito Él ya se ha quedado Sin estrategias Creo Él ya se ha quedado Sin estrategias Y nosotros Aquí tenemos De todo Makoto ¿Estás seguro? Sí Estoy segurísimo Mira Toma 7 Aquí Nos pegamos Y No Lo lanzó Para el lado contrario Bueno Pues Ha sobrevivido Su cosa esa Toma Toma Queda con vida Tiene 3 de vida Nosotros tenemos 2 Digo 7 Y se convirtió En una cosa Muy horrorosa Esa cosa No la podemos dejar vivir Así que vamos a matarle De una buena vez Ya está Increíble Los niños Son el futuro El rival Se ha rendido Y sin caramelos ¿Dónde están los caramelos De mis niños? Pues no salió Ni un caramelo Se merecen un caramelo Porque acaban de hacer La jugada magistral El rival Por un momento Sentía que tenía de todo Pero después Vio como llegaron niños Un niño tras otro Y pues Le destruyeron la vida Así que ya está Espero que les haya gustado Un montón Este video Creo que aquí Si nos sacamos un 10 O no Yo digo que si Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Díganme Makoto te sacaste un 10 Un mil Un 10 mil No sé cuánto se puede poner De calificación Pero ustedes Pónganme la calificación Así que bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Un montón Ya saben Mándenme sus mazos A mi Instagram Para que los vea Y puedan salir En esta sección Como el mazo de Santiago Que nos sirvió bastante Así que Eso sería todo Y nos vemos En el siguiente Chao